Gracias. Gracias, señor Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Bien, con el cuórum de ley damos por instalada la sesión de la fecha 20 de octubre del año 2011. Hemos tenido un consejillo previo en el salón contigo. Y vamos a ir a la siguiente estación, que es la aprobación del acta que todos los miembros del consejo tienen en su poder. ¿Alguna observación al acta? Si no hay observaciones, vamos a proceder a votarla. Aquellos que estén a favor, sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad. El acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente estación, que es la estación de despacho. Sí, señor alcalde. En la estación de despacho, la Secretaría General ha recibido la carta número 29, remitida por la regidora Franca Rey Camino, mediante la cual solicita licencia para ausentarse de sus labores de regidora a partir del día lunes 7 de noviembre hasta el jueves 17. Por lo cual, formula este pedido al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. De igual modo, solicita comunicar a los miembros del Consejo Municipal para la autorización correspondiente. Habiendo recibido entonces esta comunicación, voy a someter el pedido para que pase a la orden del día, porque no es parte de la orden del día, y necesitaríamos tenerlo para poder decidir o votar sobre la solicitud relacionada. Aquellos regidores que estén de acuerdo en que esto pase a la orden del día, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad, levantando la mano. Ha pasado a la orden del día, muchas gracias. Siguiente punto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Composición de los ingresos de septiembre de 2011. Durante el mes de septiembre de 2011, se obtuvo una recaudación de 7.399.428, lo cual constituye un incremento de 742.047 nuevos soles respecto a lo obtenido durante el año 2010. Asimismo, en comparación al promedio correspondiente al periodo 2007-2010, se ha logrado un incremento de 486.274, lo que representa un incremento del 7% durante el mes de septiembre del 2011. De otro lado, respecto a la recaudación tributaria obtenida durante el mes de septiembre del 2011, se obtuvo una recaudación de 4.071.847, lo cual constituye un incremento de 1.048.959 nuevos soles, respecto a lo obtenido durante el año 2010. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2007-2010, se ha logrado un incremento de 677.138, lo que representa un incremento de 20% durante el mes de septiembre del 2011. Del total recaudado en el mes de septiembre del presente año, como se ha señalado, los ingresos tributarios ascendieron a 4.071.847, representando el 55% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzaron la suma de 1.511.891, representando el 20%, y el monto de las transferencias se cedieron a 1.815.689, lo que representa un 25% del total de los ingresos de los ingresos de dicho mes. En relación a los ingresos tributarios de enero-septiembre del 2011, al mes de septiembre del presente año, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 9.087.845, lo que representa un incremento del 15% en comparación al año 2010. Situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios, los cuales han sufrido una disminución de 4.949.574 respecto al año 2010. Cabe indicar que gran parte de dicha disminución se debe a una venta del inmueble realizada el 16 de marzo del 2010 por un monto de 5.943.000. Al mes de septiembre, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 56.379.870, lo que representa un incremento de 14%, equivalente a 6.971.121 respecto al obtenido en similar periodo al año 2010. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 12.953.039 nuevos soles, lo que representa un incremento del 20% equivalente a 2.116.724 respecto al año 2010. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, gracias. Entonces, pasamos a la siguiente estación, que es informes y pedidos. ¿Algún informe? ¿Hay algún informe en mesa? ¿No? Acabo de dar acturas. Del despacho, bueno, en la lectura. Ok, ¿algún regidor que tenga algún informe? ¿Han habido pedidos? ¿No han habido pedidos? No, señor alcalde, no se presentó ningún pedido. Si no han habido pedidos, entonces vamos a pasar a la orden del día para discutir el primer proyecto que tenemos en mesa. Proyecto de ordenancia que apruebe el reglamento de las juntas vecinales del distrito de Miraflores. Muy bien, esto viene con dictámenes. Veo que hay dictámenes por unanimidad. Sin perjuicio a eso, me gustaría saber si hay algún informe de la regidora Chauca Valdés. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Solamente para aclarar que con relación a la ordenanza que apruebe el reglamento de las juntas vecinales de la Municipalidad Distrital de Miraflores, que regula de forma específica la conformación, organización, funciones, operatividad y ámbito de responsabilidad de las juntas vecinales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Hemos creído conveniente cambiar las 14 macrozonas a 39 zonas. De esa manera se reformula la zonificación en el distrito y se favorece a las juntas vecinales. La conformación también de las listas. En este caso son tres miembros de las juntas vecinales, el presidente, el secretario, el vocal, que se denominarán en adelante delegados vecinales. A su vez, se está cambiando la denominación de presidente de juntas vecinales a presidente zonal. Todos estos cambios son para mejorar el contacto entre los vecinos y la municipalidad, que con las 14 zonas que eran tan grandes, tan amplias, no podía haber una relación más estrecha con la municipalidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario en mesa? Regidora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Yo quería casualmente felicitar esta ordenanza. Fue aprobada en comisión por unanimidad y fue además un ofrecimiento suyo de campaña de volver a las 39 zonas, conjuntas vecinales en las 39 zonas, para que haya una mayor participación vecinal y un estrecho contacto con el vecino. Gracias. Muchas gracias. Realmente esa es la idea central, que haya cada vez más participación vecinal. Lo estamos teniendo en varios aspectos. Dicho sea de paso, aprovecho para invitar a los miembros del consejo. Este día sábado a las 10 de la mañana tenemos una sesión descentralizada del Consejo de Seguridad Ciudadana que se va a desarrollar en la zona 7 del distrito, en el parque Clorinda Matos. Y están invitados a estar ahí presentes y participar. La idea es que se sesione como parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana y que se reciba información de los vecinos que va en la línea de lo que estamos buscando con esta ordenanza que vamos a aprobar. Bien, dicho esto, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor del proyecto, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobada la ordenanza. Muchas gracias por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que acepta la donación ofrecida por la empresa Rexco Maquinaria C.C.A. consistente en mobiliario urbano para el equipamiento del Parque Raúl Pura Barnechea del distrito de Miraflores. Alevate. Regidora Andrade. Buenos días, señor alcalde. Mediante carta externa número 34683, guía en 2011, el 3 de octubre del 2011, la empresa Rexco Maquinaria manifestó su deseo de donar unos bienes para el mejoramiento del Parque Raúl Pura Barnechea por un valor de 252.854,90 nuevos soles. Y precisó que los artículos especificados a ser donados no tienen valor comercial, así como tampoco existirá pago alguno por parte de la Municipalidad de Miraflores o de cualquier otra entidad peruana que guarde relación con la donación. Quisiera agradecer y felicitar la gestión del señor Alejandro Moreno, que viene trabajando de manera silenciosa y eficiente a favor y en beneficio de la comunidad miraflorina. Y de la misma manera el señor Sergio Villarga Mero, apoderado de la empresa en mención, por confiar en el Consejo Miraflorino encabezado por usted, doctor. Eso es todo, gracias. Bien, gracias. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Si no, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor de esta donación, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Ha sido aprobado también por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio de adhesión de cooperación interinstitucional a celebrarse entre la Municipalidad Nacional de Registros Públicos, SUNARP, y la Municipalidad de Miraflores. El debate. Regidora Andrade. Informar al Consejo y a los vecinos que este convenio permitirá a la Municipalidad de Miraflores contar con el suministro de información de publicidad registrada en línea de parte de la SUNARP, lo que permitirá la agilización del trabajo de las diferentes áreas que necesitan de dicha información y coadyuvar a un eficaz ejercicio y cumplimiento de sus funciones, y así facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay alguna otra intervención, procedemos a votar el proyecto. Aquellos que estén a favor, sirvanse de expresarlo. Muchas gracias. Ha sido aprobado también por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza el viaje del Gerente de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Miraflores, Alejandro Moreno Bocanegra, a la Ciudad de Medellín, Colombia, a fin que en representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el sexto encuentro CRA organizado por la Red de Ciclovías de las Américas y el Instituto de Deportes y Recreación Inder de Colombia. Antes de pasar a votar o a debatir este tema, quiero precisar que este viaje no le cuesta a la Municipalidad en absoluto y que es propiciado por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, que está haciendo quien aporta tanto el pasaje como los viáticos del funcionario Moreno. Si hay alguna intervención, ofrezco el uso de la palabra. No habiéndola, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo. Muchas gracias. Ha sido también aprobado por unanimidad. Tenemos el pedido de la Regidora Franca Rey. Hay una solicitud de licencia, ¿verdad? Sí, señora. Que ha sido incorporado a la orden del día. Vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor de conceder esta solicitud, sirvanse a expresarlo, levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por el señor Molina. Sí, de acuerdo. Ha sido aprobado por unanimidad. Entonces, muchas gracias. El siguiente punto sería pedirles a los miembros del Consejo la dispensa de aprobación del acta para que todos los actos que hemos aprobado tengan eficacia desde este momento. Aquellos que estén de acuerdo, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muy bien, ha sido aprobado por unanimidad también y en consecuencia no esperamos a que el acta sea aprobado. No habiendo más temas que tratar, se procede a levantar la sesión, no sin antes agradecerles por su participación y presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.